En TICAREN, cuando quieras validar actividades, procederemos de la siguiente manera. Haz clic en listado de actividades. Esta es la pantalla básica, donde se encuentra una búsqueda básica y una búsqueda avanzada. Lo primero que tienes que hacer es asignar las camas de los pacientes con los que quieres trabajar. Por defecto, te saldrá las camas de los pacientes que tienes asignadas, pero si no es así, tendrás que seleccionarlo, seleccionando primero lo que es la planta y después las camas que tienes por un gráfico o por un listado. A continuación, si hacemos clic en buscar, nos aparecen las intervenciones que tenemos que validar de los pacientes que tenemos asignados, en este caso solo es uno, y un distinto tipo de filtros y ordenaciones. Por ejemplo, podemos tenerlos ordenados o hacer la búsqueda por fecha prevista o por turno, podemos ordenarlos que aparezcan todas, por pauta por hora, pauta por comida o pauta por turno de enfermería. Podemos ocultar los pacientes que están localizados en otras áreas y una búsqueda avanzada, donde podemos filtrar por dominio de las intervenciones, por clase de intervención, por la descripción de la intervención o por la descripción de una actividad. Podemos filtrarlas para que aparezcan todas, las realizadas o las no realizadas, y podemos ordenarlas por fecha prevista, por dominio, por clase o por usuario. En este caso dejamos lo que nos ofrece, y lo único que tendríamos que hacer para validarla es, si queremos validar una sola, es seleccionarla y hacer clic en el botón de confirmar realización. Podemos escribir cualquier tipo de observación y hacemos clic en aceptar. Nos avisa de que ha sido realizado satisfactoriamente y hacemos clic en aceptar. También podemos decir que no hemos hecho una intervención que tenía prevista el paciente, haciendo clic en el botón de confirmar la realización. Y podemos escribir algún tipo de observaciones, como por ejemplo, que nos encontraba la habitación. Y también podemos validar intervenciones mediante una selección múltiple. Como en este caso vamos a validar las intervenciones de medicación intravenosa. Hacemos clic en validar y se abren todas las intervenciones donde hay que registrar una cuantía de medicación, de volumen o datos que vuelcan a la gráfica. Lo único que tendríamos que hacer es pasar por todas ellas, haciendo clic en siguiente, y si tuviéramos que modificar la velocidad de perfusión o el volumen que se ha perfundido, modificarlo. Si no es así, lo único que tendríamos que hacer es hacer clic en siguiente y validándolas todas, una a una. Cuando ya están todas nos avisan de que se ha realizado con éxito esta intervención y aceptamos.